...información en vivo desde la región Amazonas, el centro de salud, el único centro de salud del anexo Cuequeta en la provincia de Chachapoyas quedó totalmente destruido por este sismo de 7.5 de intensidad que ha golpeado terriblemente a los hermanos de la región Amazonas. Vamos a escuchar las declaraciones, Karina, del alcalde de la provincia de Chachapoyas, Raúl Culqui, para que nos pueda ampliar más esta situación, terrible situación, la que atraviesan los hermanos de este anexo. Escuchemos. ...en el puesto de salud, el centro de salud del anexo de Cuequeta, un anexo del distrito de la Jalca Grande, que está ubicado a unos 30 minutos de la capital de este distrito. Como ustedes pueden constatar, el centro de salud está totalmente destruido. Como usted puede ver, como las paredes se han venido abajo, ¿no? Y en su totalidad, destruido y, bueno, lo que se quiere es una intervención urgente. ¿Qué es lo que le piden al gobierno central en este caso? Muy aparte de que se han quedado sin centro de salud para una posible atención ante alguna posible réplica, cualquier otra enfermedad que se pueda dar en los moradores y que también ellos están sin un lugar donde poder pasar la noche en estos días. Sí, sí, señorita. Esto, el día de ayer, el señor presidente de la República, claro, no ha estado acá, pero sí ha estado en la capital de este distrito y, bueno, ya se ha llevado la información e incluso ya ha dado las indicaciones para que, bueno, funcionarios o técnicos, en este caso del Ministerio de Vivienda y los sectores que tengan que ver con esto, para que se constituya in situ y se saque toda la información y, bueno, seguramente se haga la, en este caso, la inversión o la solución a este problema. En lo que respecta, bueno, muchos de nuestros vecinos o nuestros conciudadanos acá han perdido sus viviendas. Anoche han estado pernotando en las calles, en los parques, en los complejos deportivos. Bueno, ya se están haciendo las coordinaciones y también las gestiones para que se nos asignen carpas y, bueno, esto, pasemos la noche ahí con ellos. En Jalca Grande, ¿cuántas viviendas están afectadas? ¿Cuántos damnificados se tiene? Como usted, señorita, puede ver, todas las viviendas están afectadas, algunas totalmente inhabitables. Yo creo que si hablamos porcentualmente, bueno, las viviendas, este, inhabitables, yo creo que estamos hablando algo del 20% de las viviendas. Inhabitables. Inhabitables. Lo demás, bueno, están totalmente averiadas. Como las viviendas son construcciones antiguas y son de acuerdo. Carina, hemos escuchado las declaraciones del alcalde. Nos ponemos un poquito más en contexto de este panorama, de este centro de salud. Tiene cinco, seis ambientes, Carina. Todos los ambientes han quedado totalmente colapsados. Han colapsado las paredes que son de adobe. Su techo es de calamina y lo sostiene como vigas de madera, ¿no? Y sobre ellos hay un cielo raso. Ese cielo raso es lo que ha caído, ha terminado por colapsar totalmente al piso. El ambiente de medicina, donde están las paletas, donde están las mascarillas, donde había cajas con medicamentos, han quedado todos en el suelo, ¿no? Es lamentable ver esta situación, el tópico, ¿no? El ambiente donde colocan las vacunas. Todo esto ha quedado inhabitable, Carina. Se quedaron sin centro de salud en este anexo y es por ello de que se pide la atención, la intervención inmediata del gobierno. Estas personas aún no les llegan las carpas, no les llega una frazada, no les llega una colchoneta para que puedan pasar la noche. Estamos hablando de este anexo cuaqueta donde se ha rescatado al señor Paulino Ruiz, el sobreviviente, a la persona que han sacado de los escombros que ha perdido en su totalidad su vivienda, Carina. Esa es la información que tenemos desde la región Amazonas para éxitos a Perú, informa Noé Libra Camonte.